Le he transmitido al presidente del gobierno diferentes preocupaciones que tenemos en la isla, principalmente relacionado con la recuperación de la erupción volcánica. Preocupaciones principalmente referidas al apoyo que necesitamos para mejorar los acompañamientos a la zona que aún permanece cerrada por gases, como es el caso de Puerto Ney y La Bombilla. Estamos solos en el Cabildo Insular y necesitamos cuanto antes tener ese apoyo para mejorar los accesos de los vecinos. También hemos hablado sobre la financiación de las administraciones locales. No puede ser que todavía no tengamos ni sepamos de qué manera se nos van a financiar los gastos corrientes que hemos adelantado tanto ayuntamientos como Cabildo Insular y le he pedido que se copien de la medida que ha sacado el Cabildo, que sacará el Cabildo en los presupuestos para el año 2023 como el fondo de solidaridad que colaboraremos con los tres ayuntamientos afectados. También le hemos trasladado la preocupación que tenemos respecto al turismo. Ese plan Renace que se va a prorrogar para el año 2023 no puede ser que no se vuelva a ejecutar como no se ha ejecutado en el año 2022. Y le hemos pedido que los incentivos aéreos, por lo menos, sea el Cabildo Insular de La Palma quien lo gestione y también colaboración para poder sacar adelante Fuentes Santa. Necesitamos una modificación legal que debe ser aprobada en el Parlamento de Canarias y necesitamos, por supuesto, también ese apoyo para que el futuro de la isla de La Palma esté lleno de oportunidades también en lo que se refiere al sector turístico. Muchas son las preocupaciones que continúa habiendo en la isla, muchas son las incertidumbres y esperamos contar con el apoyo del Gobierno para ir solventando y dándole la certeza que nos pide La Palma. El Cabildo está para defender los intereses de los palmeros y no vamos a cesar ni un solo momento en este objetivo.